Y estamos aquí conversando y gozando. Al medio de hoy estamos con el Dr. Luis Rodríguez Terry. Que hoy vamos a estar hablando, mira, de labios así para que se te vean más bonitos, más inflados. ¿Verdad? Hoy vamos a hablar de... ¿Estoy bien o estoy mal? Vamos a aclarar lo que constituye un labio atractivo. Unos labios de lujo, labios que consideramos atractivos, bonitos, sensuales. Usualmente uno identifica el volumen como que algo sexy. Volumen es una cosa... Tenemos la primera imagen, tenemos una pequeña tablita donde delineamos los elementos de unos labios sensuales. ¿Qué son esos elementos? Número uno, que sean proporcionales. Que el labio de arriba guarde una relación con el labio de abajo. Que estén balanceados y que guarden una relación con el resto de las facciones del rostro. Exacto. ¿Ok? Lo otro es que tengan una cierta cantidad de volumen. Que como sabemos, con el tiempo el volumen se va perdiendo. Vamos perdiendo el volumen en los labios, en muchas otras partes del rostro. Y los labios empiezan a arrugarse y no verse tan atractivo. Y eso, los labios juveniles, los identificamos como unos labios voluminosos. Las personas jóvenes lo tienen con mucho volumen. Las personas, a medida que envejecemos, vamos perdiendo ese volumen. Pero yo pienso que es clave, ¿no? El mantener un balance. Porque quizás a mí me encantan los labios de Angelina Jolie, por ejemplo. Pero quizás mi rostro no aguanta ese volumen. Y eso va a cambiar. Sí, y eso varía mucho de persona en persona. De acuerdo a los rasgos étnicos, las personas oscuras tienden a tener labios un poquito más carnosos que las personas blancas. Aunque hay sus excepciones. Generalmente el labio de abajo es más llenito que el labio de arriba. Pero también hay sus excepciones. El labio de arriba es más lleno que el de abajo. Y todo se puede ver atractivo siempre y cuando hay un balance y no tengan ciertos elementos. Vamos a ver unos ejemplos de labios que consideramos atractivos. Todos estos labios, si te fijas, hay unos labios más finitos que otros. Claro. Hay unos labios inclusive bastante llenos, bastante voluptuosos. Tanto el de arriba como el de abajo. Pero están bien balanceados. No se ven mal en el rostro de la persona. Y por lo tanto se ven atractivos. Los identificamos, lo vemos y cualquier persona dice, esos labios son bonitos. Ahora vamos a ver unos labios que no son tan atractivos. ¿Y por qué no son atractivos? El de arriba es porque están demasiado finitos. Muy finitos. Y no tienen ninguna presencia. Y los de abajo quizás sean un poquito muy grandes para su rostro. Tienen buena forma pero son demasiado grandes. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Las próximas. Y este es el problema. Y esto es algo, lo otro es algo con lo que nacimos y esto es algo que nos pasa con el tiempo. Que pasa con el tiempo. Y de eso vamos a estar hablando en las próximas semanas. ¿Qué podemos hacer para corregir estos cambios de pérdida de volumen de las líneas dinámicas que tienden a salir alrededor de la boca? Claro. Hay tratamientos que son permanentes pero también hay unos que con el paso del tiempo pues se va. Y eso lo vamos a estar explicando. Tratamientos permanentes y no tan permanentes. Exactamente. Así que gracias doctor Luis Rodríguez Terri. Los números están en pantalla para más información. Así que vamos a una pausa. Pero regresamos regalando 500 dólares en tus favoritos. Pégate al mediodía.